Desde las riberas del Boconó, el fútbol pasión inunda a balinas. Siguiendo la estela ancestral de nuestra furia llanera, el club deportivo Hermanos Colmenares, pisa firme en la tercera división. Solidificando verdaderas canteras, haciendo infraestructura, enamorando a la afición, profesionalizando a los atletas, fútbol barinés en la categoría de bronce, que sueña con hacerse dorado. El equipo azul y blanco del poblado ya llegó, pisa firme. Hermanos Colmenares, fútbol pasión. Pues llevo poco tiempo entrenando con ellos y pues hay un buen proyecto que es lo importante, por eso llegué a este equipo, porque vi que había un buen proyecto y llegan con un grupo de jugadores, pues con experiencia para ver si logramos el objetivo, pues que es lo que queremos, que es subir el equipo a segunda división. Sí, sí, gracias a los profes también que me traen y son gente que ya han venido trabajando y pues ya hemos estado en otros equipos y a trabajar, pues que es lo que es lo que se quiere y que es lo que nos pide el profesor. ¿Se encuentra con excompañeros también? Sí, sí, con Dolby Rodríguez, llega Marcano también, que es un jugador que ya han estado en el equipo de primera, segunda división y pues aportar el granito de arena que se necesita para subir el equipo a segunda, que es lo que queremos. Veníamos a trabajar, bueno, por cierto, hicimos el trabajo y gracias a Dios salimos victoriosos, que es muy importante para nosotros, para el ánimo de los muchachos que poco a poco, con el favor de Dios, subiremos a segunda. ¿Ha crecido mucho el fútbol barinés y el fútbol venezolano, Ronald? Pues sí, pues más que todo en el fútbol barinés o el fútbol venezolano, a su 20, que hizo buen papel, pudimos haber sido campeones, digo pudimos porque somos venezolanos y me incluyo ahí, y pues aquí en Marina, tres, cuatro equipos en tercera, segunda, Zamora, todos en primera, Socopó, Zamora, o sea, ha venido subiendo bastante el fútbol barinés, muy importante, muy importante, eso apoya al fútbol venezolano y que sigan trabajando los muchachos y los que vienen aquí en Zamora, hay mucha juventud y mucho chavito con mucho futuro, que a la postre, con el favor de Dios, puede ser que estén en Europa, en el exterior, que es muy importante para el fútbol venezolano, para el fútbol barinés y pues seguir trabajando, que es lo importante y que es lo que se quiere. ¿Y esta campaña quieres dar el máximo con este equipo? Sí, entregado con este equipo desde que llegué, hoy me sentí bien, con poco tiempo de trabajo, digamos como una semana de entrenamiento y pues el equipo se ve lo que se quiere, hoy se ve un poco de lo que se quiere, pues, espero lo que nos dice el profesor y seguir trabajando. Bueno, muy contento, muchas gracias por la entrevista y aprovechar de darle un saludo, pues, a todos los deportistas, especialmente a la gente del fútbol del estado Barina y obviamente que portuguesa. Bueno, contento porque realmente las veces que he podido estar presente acompañando al equipo, pues han salido victoriosos, entonces eso ya me parece que es importante. Y bueno, seguir apoyando y colaborando en lo que esté en mi alcance para que el equipo siga avanzando, porque de verdad que los hermanos Colmenares que han venido haciendo un gran esfuerzo, a pesar de la situación que no está muy buena, sobre todo para el ámbito deportivo, realmente han llevado al equipo, yo diría que a un nivel, este, de equipo ganador, pues, equipo con nivel, pues. Y hoy pudimos apreciar la técnica que hay en el equipo. Y contra un Zamora que está en primera edición, que ha ganado tres títulos en los últimos cuatro años. Exacto, eso es bueno, eso es importante analizarlo, ¿no? Y de esta manera que yo, pues, humildemente, como le he dicho a los hermanos Colmenares, como le he dicho a Javier Colmenares, en la disposición, puede seguir ayudando y apoyando, ya que, como yo lo digo siempre, tenemos una fusión, pues. En este caso, San Genaro, Alberto Arbelo, que vendría siendo, como decir, portuguesa y varina, pues, con mucho talento. Y allá, pues, siempre hemos tenido buen fútbol. A pesar de muchas vicisitudes, siempre hemos tenido buen fútbol. Bueno, la suerte para nosotros que llegaron los hermanos Colmenares y estamos, pues, como dice, entre todos haciendo una alianza para mejorar, pues, la calidad de nuestros jugadores. En el pasado nosotros tuvimos la oportunidad, la alcaldía, de tener fútbol de tercera división. Lamentablemente tuvimos una ausencia de cinco años y conseguimos que nos atrasamos, pues. Y... pero andamos buscando la manera de volver, pues, a ese nivel. En verdad, primero que nada, darle las gracias a los profesores y al grupo que nos han tratado súper bien y agradecido, agradecido por el apoyo que nos están dando, por... excelente, nos han tratado muy bien, todo bien, gracias a Dios, excelente. Apenas una semana de pretemporada, todavía el camino es largo. Sí, todavía quedan dos semanas más de entrenamiento en la mañana y en la tarde, doble turno y a trabajar, seguir trabajando que lo que viene es carretera y, bueno, a tratar de sumar los primeros tres puntos que sea posible. No, sí, pues, siempre me recuerda mucho cuando empecé a viajar desde pequeño, que estuvo con los nobles de Zamora, tenía la edad de nueve años, siempre me recuerda eso, lejos de mi familia, lejos de todos mis seres queridos y, bueno, agradecido, cada día contento y seguirle dando gracias a Dios por los buenos momentos que nos da la vida. En lo personal, pues, tratar de acompañar a mis compañeros, aportarle todo lo que pueda y tratar de subir al grupo, Dios mediante, a segunda división. ¿Qué te ha parecido el equipo, o sea, el grupo, los muchachos, el talento que hay allí? No, son unos buenos compañeros, siempre están riéndose, nunca están bravos, gracias a Dios, es otro grupo diferente, diferente, otro grupo diferente, los compañeros, los profes, todos, todos, Ronald Castillo, Dolby, Jairo, este, todos los compañeros son, es otra, otra motivación, otra alegría y, bueno, a seguir trabajando que lo que viene. Que vengan muchos goles, entonces. Amén, que sea lo que Dios quiera. Bueno, muchísimas gracias, amigo, de verdad, pues, muy satisfecho con el juego de hoy, un saludo muy especial a toda la afición de San Genaro y a Antolín Tobar, y mucho, también un saludo muy especial a la gente de Alberto Arbelo Torrialba, Rodríguez Domínguez, el Poblado Uno. De verdad, pues, muy contento porque, nada más, como usted dice, Zamora. Zamora, que nosotros, nosotros somos zamoranos también, nosotros, pues, somos esa afición. Hoy por hoy, pues, los muchachos de Tercera División, el cual, pues, hoy nos honra con ese éxito, porque nos sentimos, imagínate, la alegría de nosotros con un Zamora, que ya prácticamente está en el primer lugar, verdad, que ha hecho historia a nivel nacional y a nivel también internacional, pues, nos llenamos de mucho orgullo seguir participando, porque nosotros empezamos un proyecto que inició Javier Colmenares, el cual, pues, nosotros le vamos dando apoyo, tanto la gente de allí, de Alberto Arbelo Torrialba, pues, y también San Genaro de Boconajito, del cual, pues, hay unos muchachos allí con ese talento juvenil que tienen. Y, bueno, allí iniciamos un proyecto bastante exitoso. Hemos agarrado también la compotica, hemos agarrado varios niveles allí, bueno, de manera de tener una cantera, cantera, ¿no?, para seguir avanzando en este proyecto. Fue fútbol una oportunidad, de verdad, pues, no era una gran cosa, pero sí me ha gustado el fútbol. Pero ve con orgullo a José Gregorio, a su hijo. Ese muchacho, bueno, de ese muchacho, pues, yo siempre lo he apoyado y, verdad, pues, le doy a mi hijo, pues, lo felicito a cada rato, le digo, prepárate, muy importante de que un futbolista inicie esos compromisos, que cada día, pues, se esforce más, porque en eso están. Los muchachos hoy por hoy, pues, tienen que buscar la manera de foguearse, de alejarse de ese malo vicio que nos arropan a los niños, a los muchachos. Y yo les hago un llamado a todas esas personas allí, detrás de esta cámara, que están aquí, de verdad, pues, apoyemos el fútbol. El fútbol es talento nuestro. Hoy por hoy estamos muy agradecidos del AXU20, vino tinto, del cual, pues, nos sentimos todos los venezolanos satisfechos de esta victoria, que por hoy, por hoy, pues, son talentos nacionales. Historia, personajes, anécdotas, el fútbol de siempre en Raíces Blanquinegra. Con respecto a Zamora, a ver, yo lo quiero mucho a Chita, quiero mucho a toda la gente de Varinas, realmente me siento participen en algún pedacito de ese Zamora campeón, de haber César Semidei llevado a que le diera la franquicia de la Fundación Atlética San Cristóbal. Y realmente estamos felices porque cooperamos con algo. Y creo que hoy quizá no lo han tomado en cuenta. Nunca nos han llamado para decir el Pocho, gracias, o por lo que hiciste, no le pedimos nada. Lo que nos dieron fue para poder pagar unas deudas que fue mínimo. La alcaldía, la alcaldía de Varinas. Y realmente, bueno, estamos contentos por ser partícipes, más cuando Rauchita hizo el proyecto que no le permitió el Deportivo Táchira, lo cumplió y a cabalidad, el negro hizo el trabajo que tenía que hacer. Tiene grandes amigos de colaboradores con él, tiene un preparador físico que es parte de nuestra familia. O sea, estamos muy ligados a eso. Y contentos porque hay dos jugadores que se están yendo y que nos van a sentar muy bien y van a ser dos jugadores de primer nivel para la selección nacional, que va a tener renovación, pero que seguramente yo creo que agarrando un técnico... Yo, para mí era igual, que sean venezolanos, era Richard o Chita. Ahora, tengo conocimiento que aparentemente es Chita, todavía no me lo confirmaron, pero estamos felices porque es gente nuestra, gente que ha venido en todas las categorías, que ha sufrido lo que es carne propia, lo que ha pasado en la selección nacional, lo que hemos pasado en la selección nacional, y hoy estamos viviendo un presente distinto. Por eso digo, estoy feliz y que todos estos proyectos que tiene Samor se le cumplan. Y como le dije, la vez que le entregué la franquicia, con el Pocho cuentan para lo que es fútbol, porque amo esto, porque tengo una escuela muy linda de un montón de niños en San Cristóbal que tienen la ilusión de vestir alguna camiseta, primero de equipo y después la nacional. Pedrito Ramírez, ¿cómo le ha parecido a ese jugador? Jugadoras, la verdad, un chico atrevido, un chico que asume responsabilidades, que daba, realmente me llamaba mucho la atención, la actitud de él, la personalidad de él, bárbaro. No se puede, bueno, el que lo vio, se lo llevó, sabe que lo que lleva. Y de Falcón no podemos hablar. Falcón es su monstruo, es llanero, me llega una parte del portuguesa, y yo creo que son jugadores de mucho futuro. Y atrás hay un negrito, que Miguelito lo tiene, que para mí es un monstruo. Ese chico, si mantiene, digamos, no solo la personalidad, la actitud que tiene para jugar fútbol, de la manera que en el cara y cómo siente él el fútbol, si es que se mantenga siendo humilde, que con la humildad y el talento que tiene va a ser figura mundial, de verdad. Gracias mucho. Gracias a ti. Gracias.